Música 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 ¡Aquí va para ti! 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 ¡Eh! ¡Aquí va para ti! 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 No quiero que diga sea para robar O baile que yo pasaba, estaba O baile que yo pasaba, estaba O baile que yo pasaba, o baile que lo que pasó O baile que yo pasaba, lleno lleno O baile que yo pasaba, lleno lleno O baile que yo pasaba, lleno lleno Mi cosecó animada, mala Mi cosecó animada, mala Mi cosecó animada, pero mi cala, ta ú Y a con dos, o dos, o dos, o dos, o dos ¡Y acuera, cuida! ¡Suscríbete al canal! 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 Botrero, cementerio, botrero viejo, secuelpa Esto sigue, esto sigue, esto sigue Esto sigue siempre con un ojito musical para ustedes Recordando el vestido azul Ahí está, llegando por este Y para Ioni Así se baila, así se baila ¿Y por qué? Pues dice que la tengo chueca Mi vieja es la moña asada Pues dice que la tengo chueca ¿Cómo se viene? Chueca y que la tengo rara Que no se me flora y se me pone morada Va a estar visto, vaya al hospital Que me sirva Después de ayudar No me destruiden Si es peligroso Si es que es peor, no me lo van a contar La tengo chueca La tengo chueca La tengo chueca Pero trabaja bien La tengo chueca La tengo chueca La tengo chueca Pero trabaja bien La tengo chueca La tengo chueca La tengo chueca La tengo chueca Pues dice que la tengo chueca Pues dice que la tengo chueca Y de esta moña asada Pues dice que la tengo chueca 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 Pero trabaja bien La tengo chueca La tengo chueca Pero trabaja bien Pero trabaja bien Vaya a conversar entonces La música para todos los hoteles Y para todas las chicas Y por tanto Eso Oye mi amor ¿Qué tal? Se nos vamos a la chingada Ya mero, ya mero primo Otra La uno Nos vamos Por allá tengo chueca La chingada Tengo chueca La mantelina Ni de esta moña Pero no me mi pebro Y mi tonto de la ni Y mi tonto de pueblo Sigo a mis cumbranos Y yo ya me voy Chueca para chingada Y luego me voy Chueca para chingada Tu uña te va Se va a la chingada Mi amigo Tomasito Se va pa' la chingada Hasta donde Que me tengo Para Para que suelte Que me gusta la mantelina A la vez tengo chingada Cuanto me quito que yo se compa Que me enseña a mis amigos A la vez me a la legión Yo le cuento con el gallo Debo que la quiera A mi género de su caballo Y luego me voy Se va pa' la chingada Uña Navarra Se va pa' la chingada Mi amigo Miguelito Se va pa' la chingada Y a todas las producciones Se va pa' la chingada Y eso es bueno Solo uno se queda Solo se quedó Tres chingadas Claro Claro El poporopo Y a descansar Me gusta beber la cumbia Arriba la chingada Pero vuelvo a la chingada 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 Se van las llamaritas de la chica ya también Y la chinita ya se va la chica Pero la papilla ya está Amigo Lulo A descansar y a trabajar Y eso Es mi mayor alegría Mañana duermo Si no te da oportunidad Ando bien arreglado Ando bien arreglado Para amargarse la vida Hay que vivir siempre alegres Porque no sabemos cómo La fe es verdad que no es un ser Pero la fe es verdad que no es un ser Que no te da oportunidad Ando bien arreglado Ando bien arreglado Ando bien arreglado con Marito Ando bien arreglado con Marito Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Mañana duermo Si no te da oportunidad Ando bien arreglado Ando bien arreglado Ando bien arreglado No hay que amargarse la vida Hay que vivir siempre alegres Cuando no sabemos cuándo Ando bien arreglado 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 Y eso Somos a comerciar Más de más ganas Entonces Entregando más de los éxitos A las chicas Y vos 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 Se arranca la banda con la primera canción, y la chora luego le buscaba el adoro, y la chora luego le buscaba el adoro. La gente la mira y la pisada grita, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chora se mueve, y la gente la invita, ya mejor que la chora, para la que agadita. Y la chora se mueve, y la gente la piensa, ya mejor que la chora, para la que agadita. Con Daniela Sur, no la vamos a persona, todos la conocen con el álbum de Chona, todos la conocen con el álbum de Chona. Tu marido diseñando su casa en tu vida, ya dio mal baile y se compra una botella, ya dio mal baile y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción, y la chora luego le buscaba el adoro, y la chora luego le buscaba el adoro. La gente la mira y la pisada grita, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chora se mueve, y la gente la invita, ya mejor que la chora, para la que agadita. Y la chora se mueve, arroba que agadita, que te baila en el toro, nunca me gustan con el álbum de Chona. Y la chora se mueve, y la gente la invita, ya mejor que la chora, para la que agadita. La chora se mueve, arroba que agadita, que ella baila en el toro, nunca me gustan con el álbum de Chona. La chora se mueve, y la chora se mueve, y la chora se mueve, y la gente la invita, ya mejor que la chora se mueve, y la gente la invita. La chora se mueve, y la gente la invita, ya mejor que la chora se mueve, y la chora se mueve, y la gente la invita. Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar secado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar secado Muévase todo, muévase todo Muévase todo y levante los brazos Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu calazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu calazo En tu corazón, en tu corazón A todo el mundo se va a ir el ataqueado Y ahora todos En tu corazón, en tu corazón Me llevan con tu calazo Me levanto en tu canto, me levanto en tu brazo Me levanto en tu canto, canto, canto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Esa chica me vacila, me vacila Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Esa chica me vacila Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Me levanto en tu brazo, me levanto en tu brazo Vamos, vamos con el terror Vamos a la pista de baile Esa es la comisión, la comisión, la comisión La música Siga bailando, siga bailando, siga bailando, siga bailando Siga bailando, siga bailando A seguir moviendo chiquisiquis Oye mami Si tú me tocas, yo te toco Si tú me tocas, yo te toco Si tú me tocas, yo te toco Yo te toco, 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 yo te toco ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora vamos a bailar ya para el tiempo ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué cosa! 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 ¡Qué! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué! 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 que medellan con el alma indiferente y sigan porque hoy no te alegra contigo de esa bandida por favor yo te suplico que me retrasen tu partida aunque me digas que hay en mi voz también verso si la mía aunque me quede llorando a ti no te va a cortar pues veniste al que quieres de verdad que se quiere y que te amas que se empece a morar que podrá querer bastar a él pero lo voy a dibujar y dices que te ama pero no igual que yo como trabajo ya te fuiste para nunca volver el amigo poco ropo saludcita eso por lo que vas por lo que vas y aquí me dejas con el alma que te exigirá porque hoy porque hoy que hoy contigo se va mi vida por favor por favor yo te suplico que retrasen tu partida aunque me digas cariño dame un beso aunque me quede llorando a ti no te va a cortar o el feliz que te va a cortar al que quieres que te da que se quiere y se que te ama que siempre te adorarás que podrá caer bastante que eres como llorando a ti no te va a cortar 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 a ti no te va a cortar